¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Bits Wars Transformers. Mi nombre es Bits Hero y el día de hoy vamos a continuar la aventura. Primero, antes que nada, voy a arreglar esta puntería. Y ahora sí, nos vamos a Urbano 1. Habiendo acabado, el Máximo Ingeniero Jefe Rinox ha expandido su base extremadamente fortificada. En la que se puede acceder fácilmente. En la Guardia de Tarántulas, invade ya. Hoy día vamos a jugar con nuestro amigo Inferno. A pesar de que nos hayan mencionado a Tarántulas, yo voy a escoger Inferno. Estamos en el capítulo... 32. Si, si más no me equivoco, en el capítulo 32. En el gameplay más largo de toda la historia, de todo el... Fucking historia. Y bien, ahí vamos con la hormiga Inferno. Es una hormiga... Muy... Factible en el momento de jugar, porque... Me encanta la movilidad. Y... Decidí... Ay caramba, ¿qué es esto? Y es un nuevo enemigo. Es un robot parecido a Rinox, que tiene una especie de... De brazos... Unas especies de brazos gigantescas. Pero no tiene piernas, es lo extraño. Bien... Bien, fue rápido destruirlo. Ya que nuestra... Se podría decir que nuestro ataque es muy, pero muy potente. Así que ya no hay mucho problema... Con estos enemigos, porque nuestro... El ataque al menos que ha desarrollado... Este... Predacon es muy poderoso. Así que como pueden ver... El ataque... Es... Muy fuerte. La vida que nos dan es... Extremadamente alta. Y el dragón que se necesita... O sea, requiere poco. Así que es por eso que he escogido a este... Predacon. Bueno... Porque estamos en Urbano y... Como ustedes saben, ya han visto la... La partida Urbano. Urbano se caracteriza por darnos... Eh... Una gran cantidad de... Es... En el... Una gran cantidad de tiempo... Estando en el estado robot. No en el estado bestia. Mentira, se me estoy perdiendo. ¿Dónde está el camino? Ahí esperen. Ya, lo que sucede es que... Eso era... Al igual que Rinox... Cuando usé a Rinox... Rinox tenía gran cantidad de vida... Pero poco... Poca cantidad de energón. Así que no soportaba mucho... Estar transformado... En... En robot. Sin embargo... En... Urbano. Urbano se caracteriza por tener... Una buena resistencia... A lo que es... Las celdas de energón. O las montañas de energón. ¿Por qué? Porque en este lugar no se va a encontrar muchas montañas. Ya que estamos en una base, en realidad. Y es así que vamos a poder... Ganar más fácilmente el juego. Sin embargo, si es que te pierdes... Como lo estoy haciendo ahorita no va a ser muy... Grato para ti si es que estás jugando. Maldita sea, tenemos que encontrar acá el camino. Bien, yo voy a seguir el mapa. Bien, esta zona creo que no la... Eh... Explorado. Bien, acá está el camino. Excelente. Vamos a bajar tranquilamente porque... El camino se... Este es el camino correcto. Así que tranquilos. Ay caramba, ya... Ya vinieron ya los demás... Los enemigos ya. Ya, hay un poquito de acción vemos. Que nos están... Tratando de aniquilar como siempre en todo el juego. Y... Ah, wow. Esos... Rayos. Esos enemigos sí que se han venido con todo. Tenemos una plataforma. Pero primero vamos a... Investigar todo el... Territorio. Explorar más bien mucho. De hecho creo que hay enemigos y tenemos que acabarlos... Antes de cualquier cosa. Es lo primero que tienen que hacer. Es lo primero que tienen que hacer en... En cualquier juego creo yo. Y más si es que sea aventura. Así que chicos concentrados. Y bueno, acá ya vimos este... Ya la salida ya de la base. En esta parte sí, el Enderbond se te va a acabar al toque. Y ahí vimos como escorpiones salvajes. Terminamos de explorar toda la zona. Creo yo si estamos... Creo que yo... Creo yo que ya hemos explorado mucho. Ah, sí, claro. Ahora... Ahora falta subir nada más. Que maldita sea. No se puede subir. ¡Pero sube pues! Sube. Terminar de investigar maldita sea. Ya, ya sabía. Que hay un escorpión... Un cochino que... Que me está... Ahora sí. Ahora sí. Ya vamos a seguir investigando. Ya una vez que investigamos subimos. Esta... Esta nave me parece muy conocida. La de Raynox. Claro, es la de Raynox. Esta nave ya la hicimos en... Urbano. Sin embargo, estamos comenzando desde una parte desconocida. Y ya nos vino de nuevo este gordo... Tetera verde. Así que, esta... Esta parte ya la conocemos nosotros. Todos nosotros ya la hemos conocido. Con este juego de Raynox. Escucho más ruidos. Bueno, se murió. Bueno, se murió. Pero sí vamos a trepar con todo. Ya no me interesa. Bien. Ya. Creo que sí. Esto nos va a ayudar a subir. Porque... Obviamente no se podía. Así que el elevador nos va a ayudar a subir hasta la... Hasta la cima al menos de esa torre. Ya está. Al menos la cima de esa torre nos va a ayudar a subir. Pero no se acaba esta torre. Caramba. Dios mío. Dios mío. Una hora... Una hora de... Una hora de... No, no. Mentira. Venga, ahí vemos un transportador y un... Una especie de... De estornillador gigante. Con chispitas. Y hay una cura. Sí, porque... Rayos. No me había dado cuenta que mi vida está hasta las patas. No vino nada mal esta cura. Y bien, vamos a teletransportarnos. A ver hacia dónde nos llega. Porque creo yo que ya no hay más camino por recorrer. Toque. De aquí... Hasta acá ya no hay camino por recorrer. Y bien, nos transportó a la cima. Y creo yo que ahora sí tenemos que ir de frente. O sea... Yendo al... Perdón. De consueño. Perdón, perdón. Y ahora tenemos que seguir. Bien. Eh... Llegando a esta zona. Podemos observar rejas. Las cuales te indican que... Eh... Por el momento no puedes pasar. Así que vamos a... Tener que seguir explorando. Todo... Todo lo que se pueda. Para poder lograr hacer algo. Ya una vez que hemos llegado aquí. Vemos... Un chip... Un... Pulsor. Que nos verá en la reja metálica. La reja... Magnética que está en la otra parte. Por la que no podíamos entrar. Y necesariamente tenemos que entrar. Así que ya está abierto. Así que... Va a ser más fácil. Es más fácil así. Ahora sí ya nos han abierto el camino. Y... Vamos a ver que nos espera. Porque... No hay otra manera de... De seguir jugando. Obviamente este juego se caracteriza por tener laberintos. Rompecabezas, como se podría decir. Pongo en pausa porque con Rhinox me caí. Muchas veces. Al momento de practicar. Así que bien. Ya una vez que hemos... Ya. Esas naves son bien molestosas. Ya bien. Ahora solo nos queda... Explorar. A ver. Por donde... Tenemos que subir obviamente al elevador. Pero no creo que pueda llegar desde acá. Pensé que podría subir por ahí. Pero no. Demonios. Sigo bostezando. Estoy con mucho sueño chicos. Disculpen. Bien. Supuestamente tenemos que entrar por... Tenemos que subir al elevador. Pero no puedo. Yo creo que... Espero que baje porque... Yo no... Al menos no he visto que baje. Si es que bajara para poder saltar encima de él. Sería... Sería lo... Correcto, ¿no? Lo ideal. Creo que sí lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Sí la podemos hacer. Sí, sí está bajando. Perfecto. Excelente. Y ahora sí vamos a seguir de frente. Y vamos a esperar otra media hora más que... Se le ocurra... No, yo creo que debería ir rápido esto porque... O al menos no sé... Porque aburre estar... Esperando que la cochinada te lleve... Hacia tu destino. Bien. Y acá saltamos y... Vamos a... Primero... Destruir este cañón. Perfecto. Vamos a limpiar la zona de enemigos. Primero. Vamos a limpiar la zona de enemigos. Primero. Vamos a limpiar la zona de enemigos. Río, casi bostezo de nuevo. No, ya la tercera sería mucho. Che. Y ahora sí vamos a seguir, seguir. Tengo que despertarnos, manita. Si no... Voy a aburrir más a todos. Venga, acá vemos la... La presa... La misma presa que habíamos visto con Rhinox al momento de saltar. Pero... Solo que con Rhinox aparecemos del otro lado. Por si se dan cuenta. Y justo en esta parte de la presa... Es donde ya el... El Lendergon se nos va volando. De hecho que si es que saltamos... Ah... No tenemos mucha... Oportunidad. Así que primero vamos a ir a coger... Ese teletransportador. Bien, nos lleva a la zona de... Wow. Ya una gran ayuda. Obviamente. Nos dieron ya la... Misión de rescate. Y ahora nos regresaron... Sí. Nos regresaron a donde estábamos... Ya para subir a la presa. Así que chicos, yo lo voy a dejar aquí. Hasta este capítulo. Sé que he tratado de hacerlo lo más rápido posible. Pero hoy estamos... Una cantidad de tiempo que han vivido. Así que... Me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya encantado el capítulo. A pesar de que está un poco... Soñoliento. Pero bien. Hemos comenzado perfecto... El nivel. Hemos tenido muchos problemas. Y ya. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Para ver... Qué hay pasando esta presa. Qué hay pasando... Este camino. A dónde nos llevará. Esa es la cuestión. Mi nombre es David Hero. Con cualquier sugerencia déjala en la caja de comentarios. Puedes darle like. Compartir. Y espero que lo hagas. Porque me... Haría muy feliz. Nos vemos... En otra ocasión. Nos vemos con el siguiente capítulo de... Mixed Wars. Adiós. 3. Sabemos que Ben Affleck será Batman. Y se ha mencionado que tendrá algunas películas fuera de la Liga de la Justicia. Así que no creo que resulte factible que el Joker sea interpretado por otra persona que no sería el atleto. Pues el hecho de traer más actores sólo confundiría a la audiencia. Y en vez de disfrutar de estas películas que nos prometen... Sólo quedaríamos decepcionados. La conclusión para mí sólo es una. El hecho de que no compartan los universos... Entre Batman V Superman y El Escuadrón Suicida... Sería contraproducente. En términos de negocios y marketing. Saquen cada uno de sus conclusiones. Y la deje en la caja de comentarios. Mi nombre es El Hero. Y nos vemos en otro ocasión. El Hero 로. El Hero CC por Antarctica Films Argentina